El otro es más valor. El otro se llama más valor a la producción y justamente se ha detectado que en la agricultura familiar una de las debilidades que hay es que bueno, cómo hacer ese salto del sector primario al secundario que ahí como que se pierde la cadena de valor y bueno, que los productores puedan captar un porcentaje mayor de valor a su producción. Entonces bueno, ahora la nueva modalidad de intervención viene apostando más que nada a las organizaciones para que se presenten como agentes de desarrollo. Ya fue así la convocatoria de agua y en este caso el más valor sigue esa tendencia. Esta primera etapa que vence el 20 de febrero es una convocatoria de las organizaciones que se postulen como agentes de desarrollo. Pueden tener varias propuestas para incorporar valor porque a veces las organizaciones tienen varios rubros o varias propuestas de desarrollo y bueno, tienen que presentar un perfil, una idea de esa propuesta también online en un formulario, presentar un equipo multidisciplinario de técnicos que van a apoyar esa propuesta. El apoyo económico consiste en un dinero, esa organización para toda la implementación de la propuesta. Esa es la primera fase, presentar su equipo técnico, presentar la propuesta, la idea de proyecto y después en diferentes instancias que van hasta junio, ahí se complejiza la propuesta, se ayuda a que se presente la propuesta definitiva final de esa organización con una lista de productores potenciales beneficiarios. Siempre también esos productores van a estar agrupados, al mínimo 5 productores, con un 70% de productores familiares. Cuando hablamos de agrupados, ¿es formalmente agrupados o simplemente con el compromiso personal, digamos, de seguir adelante? No, no, formalmente lo que sí la organización, que tiene que tener personería jurídica. Los productores no. Los productores que conformen un grupo de al menos 5, puede ser más, numeroso, no hay problema, y que tengan ideas, ¿no?, en conjunto para agregarle valor, para potenciar, puede ser, bueno, conseguir nuevos mercados, apostar a la calidad, mejorar, no sé, el marketing, ahí mejorar los procesos de producción, incorporar riego, alguna tecnología que ayude a agregar valor a lo que producen, es bien amplio y bien interesante la propuesta. En razón de que estamos apuntando hacia el último tramo del periodo de inscripciones, ¿han habido consultas en alguna de las dos? Sí, han habido, sobre todo, en la zona cercana a Dolores, a Cañada Nieto, ha habido interesados, alguna propuesta que tiene que ver con el turismo, con la agrupación de mujeres que producen diferentes productos, y bueno, que asociarse y mejorar esa producción, y está como que crear una red, ahí un circuito, por esa zona también tienen que ver en agregado de valor en la ganadería, poder acceder a alguna cuota, hacer algún encierro, también han habido consultas, y los invitamos a que nos llamen por teléfono, a que los estamos para apoyarlos, el equipo de desarrollo, así que que se animen, que es una idea, y que eso después se va puliendo en el transcurso de la propuesta.